en los casos no es cierto, vos más yo también no vivo nada más es como que esta pronto cuando vas a ir a un par de una manera es que, en este país yo voy, no sé menos más que nos vamos a ver nada ah, viste que hay un casamiento mirá, ya, que hay un... mirá y ahora que se va a acabar eh con el equipo me lo llama un equipo raje 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 Son muy polémicas. A mí no me gusta. ¿Qué es Franco? ¿Aquí no lo hace pantalones así? ¿Qué hace con mis pantalones así? No creo que es un truco. No, es un truco. No, es un truco, es un truco, es un truco, es un truco. No, es un truco, es un truco. No, es un truco. Buena defensa, buena defensa. Buena defensa, buena defensa. Buena defensa, buena defensa. Buena defensa, buena defensa. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aplausos! ¡Bailamos! ¡Suscríbete! ¡Oscríbete! ¡No sempira! ¡Gracias! 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 ¡Jodido! ¡Diezas con el Jodo! ¡Vale Ad Deshalb! ¡Vale Adakah! ¡Altara Defensa! ¡Veamos la Defensa! Ten Nos lies! Muy bien, mungkin ¡Seguimos! ¡Aplausos! ¡Seguimos! Dale, dale, dale. 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 Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Dale, 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 dale. ¡Vamos, que bien! ¡Vamos, que bien! ¡Vamos, que bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!